Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Feliz miércoles para todos. Quien les saluda es Leti. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de Walgreens que corresponde a la semana del 9 al 15 de enero. Para las personas que me han estado preguntando acerca del circular de CVS, como comprenderán CVS hizo un cambio, ahora el circular ya no lo dan en forma de revista, sí en físico, así que tenemos que esperarnos hasta el día jueves que lo coloquen en la aplicación para poder conocer cuáles son las promociones y ofertas que nos trae cada semana. Entonces vamos a estarnos a pendiente el día de mañana jueves que nos den el circular para poder ver cuáles son esas ofertas y promociones. Ahora aquí con lo que es Walgreens, como siempre les estaré dando algunos detalles de ofertas por si ustedes gustan ir tomando nota. Así que damos inicio. En primera plana se nos muestra una promoción donde estarán incluidos todos los paquetes de soda de 12 unidades. Dice que estarán compra dos y lleva uno gratis, pero los productos estarán a precio regular. En esta ocasión si ustedes quieren agregar lo que son paquetes de sodas, es mejor ir la semana actual del 2 al 8 de enero, ya que por ejemplo los paquetes de 12 unidades de Coca-Cola están en promoción a 3 por 11.99 y los paquetes de Pepsi, Dr. Pepper, Sevenauts, esos están a 3 por 10.99. Definitivamente les estarán quedando un poco más económico si se espera esta próxima semana. Luego tenemos aquí lo que son los Deals de la semana, tenemos promoción en Selectos Cereales Cheerios, lo que son los General Mills, estos estarán en promoción a 1.88. Luego se nos muestran otras promociones donde estarán participando productos Tye, Bouncy y Bounce, estos en promoción a 4.99. Según aquí dice que vamos a tener cupón digital manufacturero de 1 dólar, así que luego del descuento pagaría 3.99 por este producto. Al igual tenemos una promoción aquí donde estarán participando Selectos Productos Bouncy y Charming. Estos usted los verá marcados en la tienda en promoción a 5.24. Para ellos hay cupón digital de 25 centavos, luego de ello el producto le quedaría por 4 dólares con 99 centavos, pero lastimosamente nada más están en promoción, no participan de ninguna oferta. Seguidamente se nos muestra una oferta donde lo que nos estarán dando como recompensa son Registro Award. Aquí vamos a estarnos al pendiente el día domingo a que nos den el circular en aplicación de Walgreens, ya que allí nos damos cuenta si todos estos productos participan de la misma oferta, ya que tenemos que tener allí mucho cuidado porque, como les comento, lo que nos van a dar como recompensa es un Registro Award. Y si usted paga estos productos en una misma transacción y participan de la misma oferta, entonces el sistema nada más le va a reconocer un Registro Award. Bien, aquí la primera oferta que se nos muestra es en Selectos Productos del Cuidado Oral Cres y Oral B. Y estos que participan estarán en promoción a 3 dólares. La oferta es que al comprar dos recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Estas ofertas por sí solas usted las puede pagar con Cash Rewards. Ahora bien, si agregamos dos productos serían 6 dólares. En lo que es la aplicación de Walgreens hay un cupón digital de 2 dólares. No sé si ustedes ya lo utilizaron porque hemos tenido ofertas en los productos. Entonces aquí si a 6 le quitamos esos 2 dólares, pagaría 4, pero recibe 4 en un Registro Award. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda completamente gratis. Ahora bien, ¿qué sucede si usted ya no tiene cupones digitales? Serían 6 dólares en los dos productos. Paga esa cantidad, recibe 4 en un Registro Award. Luego de recibir la recompensa, la compra le quedaría por 2 dólares o haciendo cada producto a 1 dólar. Luego se nos muestra aquí oferta en selectos productos del Cuidado Oral Colgate. Estos estarán en promoción a 3,99. La oferta es que al comprar dos recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Haremos otro estimado. Si agregamos dos productos a 3,99, son 7,98. Para pasta dental Colgate, tenemos cupones manufactureros que recibimos en el libro del SmartSource del 2 de enero. Este cupón con valor de 2 dólares en una pasta dental Colgate. Aplicamos dos cupones, serían 4 en descuento. Luego de ello, paga 3,98, pero usted recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Luego de recibir la recompensa, los productos le quedan completamente gratis. Otra oferta es en selectos productos del Cuidado Personal. Aquí estarán incluidos productos Axe, Doe, Degree. Estos en promoción a 6 dólares. La oferta es compra dos recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. También se nos muestra aquí oferta en selectos productos de la marca Suave. Estarán incluidos tanto los productos del Cuidado del Cabello como los productos Bad Care. Estos en promoción a 2 dólares. La oferta es que al comprar dos recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Aquí se nos anuncia que vamos a tener cupón digital de 1 dólar en 3. Bien, si hacemos un pequeño estimado, agregamos dos productos en promoción a 2 dólares, nos da un total a pagar de 4 dólares. En lo que es la aplicación de Walgreens, hay un cupón digital manufacturero de 1 dólar de descuento en 2 productos suave. Así que si aplica ese descuento, paga 3 dólares, pero recibe 4 en un Registro Award. Luego de recibir la recompensa, los productos le quedan gratis más una ganancia de 1 dólar. Ahora bien, ¿qué sucede si usted ya utilizó ese cupón? Agrega dos productos, paga 4 dólares, pero recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Así que luego de recibir la recompensa, estos productos le quedan completamente gratis. Luego tenemos aquí lo que son productos, lo que son alimentos. Tenemos el café de Folgers, el recipiente de 22 a 30 onzas, dice que su precio estará de 6.99 a 7.99. Tenemos el Coffee Mate de 32 onzas en promoción a 2 por 8 dólares, prácticamente 4 dólares cada producto. Acá si ustedes tienen Cash Rewards o tienen Registro Award, ahí los pueden utilizar para adquirir estos productos. Tenemos aquí la sección de los candies, ya se nos anuncian productos ya de la temporada de San Valentín. Aquí estos productos de Russell Stover, dice que estarán en promoción a 69 centavos. Llegamos a la sección de los productos que son para el hogar. Dice que selectos productos Bounty, Gain y Charming estarán en promoción a 9.99. La oferta es que al comprar dos, recibe un Registro Award con valor de 5 dólares. Esta oferta por sí sola usted la puede pagar con Cash Rewards. Para lo que son productos Gain, tengo entendido que se recibieron cupones en el libro del 6 del 2 de enero. Digo, tengo entendido porque yo aquí no recibí los cupones, nada más me llegó la publicidad, pero ahí está la opción. O si ustedes quieren agregar productos Bounty o Charming, en la aplicación hay cupones manufactureros digitales de 25 centavos para estos productos. O en su defecto, si ustedes tienen un Registro Award obtenido de otras ofertas, ahí los pueden rolar por si les interesa adquirir estos productos. Luego tenemos aquí el papel aluminio. Teníamos ya bastantes semanas que no nos anunciaban esta promoción. En lo que es el circular, dice que estarán en promoción a 2 por 2 dólares. Así que prácticamente un dólar cada producto. Luego tenemos aquí lo que es la botellita de Palmolive de 8 onzas. Ha estado en promoción a 99 centavos. Lo bueno es que esta próxima semana se nos anuncia que vamos a tener cupón digital de 50 centavos. Así que luego de ese descuento, el producto estará quedando por tan solo 49 centavitos. Últimamente me han estado preguntando por los paquetes de las bolsitas de la marca de Walgreens. Las bolsitas que son para refrigerar o sí, para sándwich. Últimamente no se nos ha anunciado esta promoción en lo que es el circular y como pueden apreciar, no se nos anuncia aquí. Entonces tendrían que verificar el día domingo en lo que es la tienda de Walgreens para saber si estarán en promoción o no. Tenemos aquí ofertas en cosméticos, los Revlon, gastas 10 dólares y recibe 3 en un Reissue Reward. Esta oferta no se puede pagar con Cash Reward. Pero tenemos cupones para cosméticos Revlon, tanto en la aplicación de Walgreens y también recibimos en el libro del 6 del 2 de enero. Luego aquí tenemos lo que son algunas promociones. Los productos Real Techniques dicen que van a tener un 25% de descuento de su precio regular. Algunas fragancias también dicen que van a estar a un 20% de descuento de su precio regular. Llegamos a la sección de los productos Skin. Los productos Usering, nuevamente en oferta, gastas 20 dólares, recibe 10 en Cash Reward. Esta oferta no se puede pagar con Cash Reward. Si ustedes tienen algún cupón como ser gastas 20 dólares, recibe 5 en Cash Reward, ahí lo pueden combinar para que les queden más económicos los productos. De hecho, recibimos cupones manufactureros en el libro del 6 del 2 de enero. Si mal no recuerdo, esos cupones son con valor de 3 dólares, ahí por si ustedes quieren aprovechar esa oferta con productos Usering. Luego aquí nos muestran las ofertas que ya vimos de los productos Colgate, los productos Ag, Suave. Luego se nos muestra aquí oferta en selectos productos de afeitar de la marca Gillette. Estos estarán bogo al 50% de descuento. La oferta es que al comprar dos, recibe 4 en Cash Reward. Esta oferta por sí sola la puede pagar con Cash Reward. Aquí yo les voy a dar una idea de compra y sería agregando los Gillette Foamy de 11 onzas. No está de más que ustedes siempre verifiquen las etiquetas antes de adquirir los productos. Usualmente ellos participan. Bien, el precio regular de ese producto en la tienda que yo visito es de 2.99. Así que un producto precio regular, 2.99 el segundo a mitad de precio sería 1 dólar con 49. En los dos es un total de 4 dólares con 48 centavos. Para estos productos no hay cupón manufacturero. Así que paga 4 con 48, pero recibe 4 en Cash Reward. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por tan solo 48 centavos o haciendo cada producto a 24 centavitos. Pero acá si ustedes tienen Rehichiru World obtenidos de otras ofertas, lo puede rolar. Indistintamente que le diga que es un cupón de la tienda o que es un cupón manufacturero, no le va a afectar en lo más mínimo, ya que la promoción o la oferta no requiere comprar. Entonces ahí está la opción por si usted tiene Rehichiru World y quiere hacer ofertas donde le regresan Cash Reward. Tenemos aquí oferta en selectos productos de la marca Big, los rastrillos desechables. Dice que estarán bogo al 50% de descuento. Según aquí dice que para ellos vamos a tener cupón digital de 4 en 2. La oferta es que al comprar 2 recibe un Rehichiru World con valor de 4 dólares. Esta oferta por sí sola la puede pagar con Cash Reward. Luego tenemos otra oferta donde estarán participando selectos productos colgates. Estos estarán en promoción a 2.99. Dice que al comprar 2 recibe 4 en Cash Reward. Esta oferta por sí sola la puede pagar con Cash Reward. Haremos un pequeño estimado. Si agregamos 2 productos colgates a 2.99 son 5.98. En lo que es el libro del SmartSource que recibimos el 2 de enero llegaron los cupones de 2 dólares en uno. Aplicamos 2 cupones de 2 dólares. Serían 4 en descuento. Luego de ello paga 1 dólar con 98. Pero recibe 4 en Cash Reward. Así que luego de recibir la recompensa estos productos quedan completamente gratis. Más una pequeña ganancia de 2 dólares y 2 centavos. Tenemos aquí otra oferta donde estarán participando selectos productos. Nivea son los enjuagues del cuerpo. Dice que estarán en promoción a 2 por 10 dólares. Y si compra el producto de forma individual le queda a 5.49. La oferta es que tenemos que comprar 3 productos para recibir 5 en Cash Reward. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Reward. Haremos un pequeño estimado. Tenemos que agregar 3 productos. Así que 2 serían a 10 dólares. Si agregamos uno de forma individual 5.49. En los 3 son 15 dólares con 49 centavos. En lo que es el libro del 6 que recibimos el 2 de enero. Llegaron cupones manufactureros. Llegó un cupón de 4 en 2 y llegó otro cupón de 1.50. En lo que es un producto. Entonces allí serían 5 dólares con 50 en descuento. Luego de ello paga 9.99. Pero le regresan 5 en Cash Reward. Luego de recibir la recompensa. La compra le queda por 4.99 o haciendo cada producto a 1 dólar con 66 centavos. Luego se nos muestra otra oferta aquí. Donde estarán participando los paquetes Jumbo de pañales Pampers y Ninjamas. Estos estarán a 2 por 22. Si lo compra de forma individual le queda a 13.99. La oferta es. Compra 3 recibe 5 en un Reissue Reward. Esta oferta por sí sola la puede pagar con Cash Reward. No es el mejor especial. Si ustedes quieren estos productos. Es mejor ir la semana actual del 2 al 8 de enero. Ya que están participando en la promoción de selectos productos. Específicamente los paquetes Jumbo de pañales Pampers y Ninjamas están a 2 por 20. Y al comprar 2 nos están regresando 4 en un Reissue Reward. Esta próxima semana tiene que comprar 3 para recibir 5 en un Reissue Reward. Y los productos ahí estarán un poco más elevado el valor. Definitivamente le van a quedar allí alto el valor a pagar por esos productos. Así que es mejor ir la semana actual. Luego tenemos aquí la sección de los medicamentos. Tenemos productos aquí que son para aliviar los resfriados. Productos Dayquil y Nyquil. Estos estarán a 9.99. La oferta es que al comprar 2 recibe un Reissue Reward con valor de 5 dólares. Esta oferta la puede pagar con Cash Reward. Tenemos el Teraflu. Dice que estos estarán al 50% de descuento. Cuando compre 2 recibe 5 en un Reissue Reward. Estas ofertas las pueden pagar con Cash Reward. Tenemos los productos Big que es para los niños. El Dayquil y Nyquil de 8 onzas. Dice que estarán a 9.99. La oferta es que al comprar 2 recibe 5 en un Reissue Reward. También esa oferta por sí sola la puede pagar con Cash Reward. Ya prácticamente estamos llegando al final de este circular. No sé qué les parecen las ofertas y promociones. Me parece que esta próxima semana va a estar un poco más lenta en comparación a la semana actual. Tenemos aquí productos femeninos de la marca de Walgreens. Dice que estarán en promoción a 9.99 para ellos. En el libro de Walgreens hay un cupón por parte de la tienda con valor de 1 dólar en este producto. Así que luego del descuento pagaría 8.99. Pero aquí les quiero mostrar porque nos regresa una promoción en productos POIS. Esto es en promoción a 5.99. Según aquí se nos indica que nos van a asignar un cupón manufacturero digital con valor de 3 dólares. Y para estos productos en el libro de Walgreens hay un cupón por parte de la tienda con valor de 2 dólares. Así que luego de estos dos descuentos pagaría nada más 99 centavos por este producto. Son los productos POIS, los Liner o PAD. Ahí usted los verá marcados en promoción a 5.99. Entonces allí por si ustedes quieren aprovechar a 99 centavos ese producto está espectacular el precio. Ahora sí hemos llegado al final de las promociones y ofertas que se nos muestra en este circular que nos trae Walgreens para la semana del 9 al 15 de enero. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Cuídense mucho y tengan todos un hermoso día. Si el material le fue de utilidad le agradezco que me regale un like ya que de esta forma apoyan mi canal. Nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.